Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos a informar hasta donde alcance. El presidente desde Sonora, por conducto de Alfonso Durazo, gobernador del estado, dio a conocer que hay una reducción del 10% en los delitos dolosos de la entidad, gracias a la coordinación de la Guardia Nacional y el Ejército. El presidente considera que los cuatro nuevos consejeros del INE deben ser demócratas, honestos, íntegros e incorruptibles. Los nuevos integrantes ocuparán su cargo desde el 4 de abril del 2023 hasta el 2032. Finalmente, el presidente anuncia su gira en septiembre por América del Sur, que incluirá Chile, Colombia, Argentina y Brasil.